cómo les va para ir terminando con el pantalón de jogging vamos a hacer el bolsillo que les parece vamos a hacer así vamos a colocar un papel doblado por la mitad y el doblez lo vamos a colocar en esta línea marcada del bolsillo que hemos marcado acá en el en el delantero así ahí está colocamos el doblez en la marca y lo que vamos a hacer es calcar el resto sí muy bien y ahora lo vamos a recortar simplemente lo cortamos así ahí recuerden que todo esto nada de esto tiene margen de costura recuerden esa esa cosa nada de esto tiene margen de costura entonces miren hacemos así obvio que ese no es el único bolsillo que le podemos hacer este jogging le podemos hacer los bolsillos que van a la costura que son bastante más fáciles que después se los voy a enseñar o los bolsillos plaqué o lo que fuera miren lo que vamos a hacer yo ya tengo este entonces miren lo que vamos a hacer acá le vamos a dar un margen de costura de 0,5 a la boca del bolsillo ven que esta es la boca del bolsillo 0,5 le dejo de margen de costura recuerden que nada de esto tiene margen pero ahora le vamos a dejar margen acá y le voy a dejar margen acá arriba también 0,5 también ahí está por qué porque porque ahora voy a cortar por acá por este margen cortamos ahí quiere decir que en el momento de hacer los márgenes de costura vamos a hacer todos menos este de la boca del bolsillo y este que está acá arriba esta pestaña que es la que va doblada y va montada acá donde pasa el elástico todos los demás le vamos a dar 0,5 y abajo lo que necesitemos si queremos hacer el puño lo cortamos y le hacemos el puño de red si no le dejamos un dobladillo bien que puede ser de de dos y medio por ahí dos centímetros y medio muy bien una vez que lo cortamos agarramos este lo apoyamos debajo y lo hacemos coincidir con la marca ven que hicimos porque nosotros lo marcamos ya éste hacemos coincidir acá que nos coincida bien y una vez que nos coincide lo que hacemos es hacerle la marca este también pero ahora la calcamos del de arriba ven del delantero le calcamos la marca porque la marca va a ser la misma porque estos van a ir cosidos entonces miren como pueden ver me queda una marca yo la voy a reforzar para que se vea que es la marca de la boca del bolsillo más más este el margen de costura de 0,5 que le acabo de dar a este entonces miren ven que esto estaba doble no solo esta parte que marqué voy a cortar por acá solo una entonces me va a quedar ahí si esto me va a quedar no hace falta que tengamos ese pedacito que quedó colgando este este que parece que está descolgado no hace falta esto lo podemos cortar así todo entero muy bien entonces aquí ya tenemos el bolsillo de un lado y del otro en el medio donde está el doblez ven donde está el doblez le vamos a hacer la marca del hilo porque cada pieza de moldería tiene su marca de hilo y ahora se la vamos a hacer al delantero y al trasero muy bien este sería el hilo le ponemos acá hilo y esta sería la bolsa del bolsillo o bolsillo bolsa sí porque es una bolsita y esto va colocado colocado acá obviamente va a tener todo un margen de costura acá y acá y acá arriba y va colocado acá desprevio que lo voy a coser lo voy a dar vuelta después lo voy a colocar voy a enfrentarlo así lo voy a coser acá y después lo voy a pegar la vuelta y lo voy a llevar para atrás si y me va a quedar la bolsa adentro después lo vamos a ver vamos a armarlo para ver cómo se arma por el momento vamos a hacer la mollería entonces este es bolsillo bolsa yo voy a poner talle porque los bolsillos no progresionan casi nada tengo que hacer muchos talles para que me progresione el bolsillo entonces lo vamos a dejar así ya tenemos el delantero y el bolsillo los que le iba a mostrar ahora ya hicimos el bolsillo y el delantero y el trasero pero no le hicimos la marca del hilo y si no se lo hago marta marta que está atenta muy bien marta porque estás atenta hay que hacer la marca del hilo en estas piezas y la vamos a hacer así como hacemos con todos los pantalones la parte de abajo la encimamos unos 40 45 centímetros aplastamos acá y después tiramos para arriba así como hacemos todas las marcas de los pantalones una vez que hicimos así marcamos arriba y abajo arriba y abajo porque porque esto después lo vamos a tener que colocar en este en la tela y vamos a necesitar esa marca para poder colocarlo en la tela así tanto arriba como abajo entonces porque no lo hago tontera porque acá en el medio no bueno la puedo hacer tontera si quiero pero bueno es como que no no me cambia mucho la situación hacer la tontera muy bien miren acá estoy haciendo la marca del hilo ahí está y le ponemos hilo bien ahí hicimos el trasero con su marca del hilo acá tenemos el bolsillo acá tenemos la distancia que tenemos para el rip de este del puño del bajo del pantalón si es que quisiéramos hacerlo con puño y nos faltaría hacerle la marca del hilo al delante entonces hacemos así siempre acá abajo y después tiramos hacia atrás y después obviamente la marcamos bien para que se vea porque esto un doblez no se ve entonces miren la voy a marcar la marco acá y la marco acá arriba si les parece bien a ustedes ahí está muy bien prácticamente no nos falta nada salvo determinar cuánto va a tener el elástico de la cintura muy bien yo les voy a dar una clave para que ustedes determinen el elástico de la cintura yo le pongo el 60% del contorno por ejemplo por ejemplo vamos a medir este contorno les parece medimos este contorno que tiene ya les digo tiene recuerden que esto no tiene no tiene margen de costura así que lo mido de línea a línea tiene 22 y medio atrás y adelante con lo de adelante tenemos 49 y medio o sea que sería 49 y medio el doble serían bueno ya 18 98 98 99 serían 100 o sea que el 60% de 100 es 60 porque 99 le pongo 100 el 60% sería 60 o sea que el elástico que le haría le iría a este pantalón es un elástico de 60 de 60 centímetros elástico cintura 60 centímetros recuerden que es el 60% del contorno de la cintura en mi caso justo me dio 99, ¿sí? ¿no? porque serían 49 y medio serían 98 me dio 99 ¿sí? entonces la cuenta la hago por 100 para hacer la fase ¿sí? porque la diferencia es mínima ahora ustedes que hacen agarran el celular y ponen lo que le da de cintura por 60 y el signo de porcentaje y ahí les da el número de la medida que tienen que cortar el elástico de la cintura dicho esto ya terminamos con esta moldería les sugiero que lo pasen a un papel prolijito para que puedan guardar este molde y ya les quede ¿sí? y nos vemos la clase que viene con una sorpresa ¿les parece? una sorpresa que va a tener que ver o con moldería o con armado ¿sí? ya lo veremos cuando llegue su momento así que si les gustó el video por favor si le dan like lo comparten si se quieren suscribir al canal fantástico además piensen que es gratuito ¿sí? suscribirse así que yo estaré muy contenta si se suscriben y los estaré esperando para la próxima clase ¡Gracias! 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 Gracias.